Grupo Cero Televisión Estamos de fiesta Señoras y señores Fiesta del terror Nos fuimos de muertos Y allí seguimos Moría Pero una fiesta sana Porque habéis visto lo que ha pasado en Seúl Yo estuve Eso es por imitar a los yankees Es por imitar a los yankees Yo digo esas fiestas paganas Que no les corresponde Yo he visto de nuestra amiga María Angustia que hacía Un comentario Diciendo que festejar Halloween En España era lo mismo Que imaginarse a toda Estados Unidos Festejando el rosillo Una cosa así Que decía Que cada uno con lo suyo Que vayan a Tiene que tener un efecto psíquico Luego eso A mí me llama la atención Porque siendo tan católica España No festeje de otra manera No, muy católica No, es una religión Más o menos Bueno, lo festeja el día uno Y estás Al cementerio Pero van muy pocas personas ¿Tú crees? Tendríamos que ir a averiguar Porque van, eh Van mucha gente ¿Por qué no vamos? Yo no lo conozco ¿Sí? Nunca me he morido ¿No conoces el cementerio? Sí, van a ver No, todavía no No, todavía no Es bonito, eh Llevadme, llévadme Una excursión matutina Y hacemos un video aquí Pero hay excursiones Que hacen al cementerio Y cosas así Hacen muchísimas cosas Lo que pasa es que a mí me parece Que se ha incluido Todo lo de los yanquis Pero eso es una cosa comercial Porque Que si los disfraces Que si Es que es todo Metido Los descuentos Antes del Black Friday Después viene el Black Friday Hombre, para los niños mola Por lo de los caramelos Y todo eso Bueno, pero entonces Hacemos cualquier pavada Porque a los niños mola Los niños nos educan Los niños nos educan Nos dicen lo que hay que hacer No, pero a los niños Los caramelos Se les puede dar también A los otros No, los caramelos Producen caries Vienen unos bichos Depende de qué caramelos Depende de qué caramelos Azúcar, le dan azúcar Le están enfermando a los niños Pero es la noche del terror No es media perversa Porque No, ¿qué les enseñamos? La noche de los muertos vivientes Bueno, ya eso Que murieron Que van a resucitar Y van a venir por nosotros Pero también Depende de cómo cada cultura Piense la muerte, ¿no? Porque hay culturas Donde la muerte Es como una fiesta Seúl, están de gran festejo ¿Qué? No, perdón He dicho una burrada Sí, cuidado con esa burrada A ver A mí me parece No se está entendido Una fiesta muy rara Lo que pasa que aquí Como importamos todo Digo, más que importar Nos impusieron Toda la ideología estadounidense Porque yo digo La música La música Tú pones la radio Y todo eso Son canciones en inglés Canciones que bueno Que sí Que es genial El inglés Es el idioma de los negocios Y hay que salper inglés Para cualquiera Que quiera hacer negocios En el mundo y tal Pero Es que en España El 80% de las canciones Que salen en radio Son en inglés Y yo digo La gente que no No sabe inglés Nunca entiende La literatura Virginia No se enteran de nada Tú lo estás diciendo Claro La gente española No se entera de nada Ha sido como Un barrido De 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 la cultura Un arrasar La cultura española Porque La cultura española Tampoco es que sea solamente El framenco o tal Hay un montón de cosas Que se han perdido O que están ya reducidas A digamos A su núcleo De la gente Que la La realiza Pero Que no se pueden extender A todos ¿No? No Tienes que pillar la radio El momento Apareció y dijo ¿Qué? Buen día Buen día ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Cruz Buen día Aquí Bueno La conversación Yo creo Y por favor Planteáis vuestra opinión Pero yo creo Que tiene mucho que ver Con la idiosincrasia De este país Donde el hombre El marido El marido clásico Folla mal a la mujer La mayoría de las mujeres Quedan insatisfechas Y ya En esa época Del destape Donde venía El turismo A España Se ligaban A las españolas Así Porque estaban Malfolladas Entonces Claro Una disposición A aceptar Porque ¿Por qué digo esto? Perdón Esas mujeres Son las madres Son las que deciden La educación De sus hijos Lo que se le transmite O no Son las grandes Consumidoras Y sin embargo Están más permeables A recibir la mierda Perdón Por estas expresiones Groseras Pero para que Lo entendamos todo Lo que se nos importa O estamos importando Es una mierda No es verdad Porque si la madre Fuera más revolucionaria Contra O cuidara la cultura O cuidara la cultura Más cuidadosa También aceptara El nombre del padre Porque sí que Tiene que ver con eso Es como también Una venganza Hacia el Pero pensemos En las mujeres También ¿Qué ideología Tienen esas mujeres Que todavía No saben nada Del trabajo Son las amas De casa Que se quedaron En pro De la Dependencia Del dinero Del marido Pero eso ya no existe Ya muy pocas mujeres Pueden no trabajar Una equivalencia Simbólica Te doy dinero Y no te doy sexo Y así será La venganza Que tienen Porque también El tipo Se debe sentir Explotado Porque la mujer Está explotado Perdón Antes La mujer Se quedaba en casa Y el marido Traía el dinero Y la sustentaba Y podía un hombre Con una vida sencilla Sustentar a una mujer Eso ya en día No existe Los hombres La mayoría No pueden sustentar A una mujer La mayoría No pensemos En esas imágenes No debe sostener a una mujer La mujer ¿Por qué? La mujer Salir a trabajar Y empezar Una independencia Económica Esa es la lucha De la mujer Porque Pero qué mujer Es independiente Económicamente Pero no Tiene que Lograr ese lugar Porque mirá Lo que la Es mentira Mentira lo que dice Que no existe La mujer no quiere eso Pero cómo Que tiene que querer Hay que educarla La mujer Porque mirá Que sale perdiendo Sale perdiendo En esa ecuación Te doy dinero Pero no te doy deseo Y sale perdiendo La mujer Mejor que No me des dinero Y salgo Con Con mi deseo A flote Porque La ecuación Vieron Estudian Un poco El psicoanálisis Pero recordá Lo que dijo Menaza Que las mujeres Que no quieren Transformarse Porque no quieren Ocupar ese lugar De actividad Que son miles De años De historia Donde ha sido Sometida Que es una Sometida Bueno digamos Que entendemos Que no estemos Con ese movimiento De mujeres Saliendo Queriendo liberarse Él explica Que se entiende Que hay muchas mujeres Que prefieren La comodidad De la historia ¿No? Ya saben ¿No? Como El dicho dice ¿No? Es una tendencia En la mujer Pero Que hay que Que cada mujer Tiene que Ser capaz De arreglárselas Con ella ¿No? Porque es verdad Que la libertad Elena Si se puede Si se puede Mira yo estoy pensando En Estados Unidos Que tiene una historia Que es una vergüenza Es el país Que más seres humanos Mata Y sin embargo Es el sueño americano Y España Que viene De un imperio Del carajo Y de una historia Enriquecida Por otras culturas Y que conquistó América España Es una Caca olorosa Bueno Pero eso Eso le pasa Por ser Tan asesina También Porque no es que Bueno Tan sumisa Tan sumisa Aniquiló A todo Bicho Viviente En América Sumisa No Que es que Eso le pasa También O sea Quiero decir En España Está la generación Del 27 Están los poetas Anteriores Hay una España Que es nuestra España Siglo de oro Pero Pero después Está Los bárbaros De España Que Que son los que Se han vendido Al final Y han hecho Pacto con otros Bárbaros Yo no entiendo Eso Es tanta barbaridad Y todo es en contra De la mujer Porque todo lo que pasa Todos los sometimientos Es en contra de la mujer Y la mujer Eso Es muy interesante Lo que has dicho ¿Por qué la mujer En vez de defender El futuro De De su país O el futuro De sus hijos Con la mujer Como madre Ha dejado O transmite eso Que le estén Haciendo a su futuro A sus hijos Eso Que le están Transmitiendo esto Puede ser Por la insatisfacción No será una venganza Yo creo que es Insatisfacción sexual Insatisfacción sexual Escúchame Elena No será una venganza Del hombre Porque esto Este es un malentendido Que tiene Porque está bien Yo no me opongo A que mantenga A la mujer Pero ¿Por qué Le resta el deseo? No, yo no creo Que sea para nada Una venganza del hombre Al hombre Le da igual La mujer Mira Nosotras nos critican Dicen Un taller de poesía Solo mujeres Un grupo Solo mujeres ¿Por qué no hay hombres ahí? Vamos a ver Abre un periódico Y vas a ver Que la mayoría De los grupos de poder Son hombres El otro día En el Ateneo de Málaga Había Una actividad Que era Las mujeres Más El valor femenino En la historia De Málaga Y eran todos hombres Y nadie critica eso Y eso sale en todos los medios Entonces A nosotras No es venganza Es que nos quieren Que tengamos poder Y nosotras Que somos unas sometidas No tenemos El arrojo La capacidad de trabajo De unión O la agresividad necesaria Para defender Esa libertad Que además Incluye a la familia También Bien a los hijos Porque las mujeres No van a prescindir De los hijos Pero ahora El futuro que hay Para los hijos Es devastador Lo que pasa Que la mujer En general Cree Que estar al lado De sus hijos Y cuidar a sus hijos Implica sacrificar Su desarrollo Es mejor ¿Qué lo implica? Si se sacrifica Pero bueno Ese es el engaño ¿No? Porque también Cae en esa comodidad Bueno Pero no toda la vida No toda la vida Sacrifica Cuando es un picho Toda la vida Pero cuando ya tiene Alas para volar Tiene que haber Una separación De la madre y del hijo Tiene que haber Psicoanálisis Porque si no ¿Cómo va a haber Esa separación? ¿Cómo va a poder pensar Que teniendo una persona Porque claro Las ricas lo hacían Que iban a cuidar A sus hijos Pero las pobres Las obreras Que somos No pueden pensar Que tener a alguien Que atienda a tus hijos Es cumplir tu función materna No lo pueden pensar No pueden transmitir La maternidad Por la palabra A los hijos Si no saben hablar Si no saben hablar Con los maridos Van a crecer mejor Esos hijos Si hablan Si ellas hablan Trabajan Y salen fuera de casa Que si están ahí Encima de ellos Sin hablar Todo corporal Pero claro Es el psicoanálisis Claro Es el psicoanálisis ¿Cómo lo va a ser? Hasta que no entre En los estados El psicoanálisis Hasta que el estado No acepte Lo incluya Pues pasa La gente No solo la mujer El hombre también Está insatisfecho Se tiene que ir En busca de otros hombres Para encontrar La satisfacción sexual La homosexualidad Y el crecimiento De la homosexualidad Claro Si eso es El ideal del amor No hay encuentro Entre el hombre y la mujer Cada vez menos Es horrible Un hombre y una mujer Ahí Tan diferentes La heterosexualidad Y se amenaza Es la más reprimida Entre personas adultas ¿Te acuerdas El poema de Carilda Que dice Hombre y mujer Casi un milagro? Es Carilda Que sabia también Es que es así Lo más natural Que tendría que producirse Está alterado totalmente Por una cultura Enferma Cultura social Enferma Que pone además El dinero Por encima De las personas Que es capaz De triturar personas Para tener Más monedas Pero es donde Se ha visto eso Que eso determine El funcionamiento De la humanidad En realidad En realidad el mundo Está construido Para mejorar La calidad de vida Y la vida De la gente ¿No? Para que ese macho Y esa hembra No se muera de frío Para eso ¿Qué quiere decir? El mundo La ciencia La cultura Lo que es el mundo Eso es el mundo Pues eso está hecho Para los hombres Para las mujeres Debería Debería Que se ha estancado La historia En la época Hegeliana Donde existe El amo Y el esclavo Entonces Lo que no se entendió Fue que hay Distribución Del trabajo Y si hay Distribución Del trabajo No veo mal Que la madre Cría a los hijos Mientras el padre Va a buscar el dinero Para esa crianza ¿No? Pero son dos trabajos Es una distribución Del trabajo No es que después Porque yo te mantengo Ahora te doy Te zurro O te mato Porque yo soy más grande Y más fuerte que vos Eso es una barbaridad ¿Ves? Que ahí Por ahí Hay que meterse ¿No? Si no es una cosa Estos crímenes Que se hacen Entre las parejas Si no son venganzas ¿Por qué? Porque le dieron Un poquito De Vieron un poquito De libertad En la mujer ¿No? Se pusieron celosos Y bueno Como es de mi propiedad Yo voy y te mato Yo te paro Y yo te mato La madre con el hijo Yo te parí Y yo te maté Te di la vida Y te doy la muerte Pero No, no Es un grado inferior No llegaron todavía A esta cosa De la distribución De las tareas Cada uno En su lugar Tiene su Tarea Su lugar Que no veo mal Que él mantenga La crianza De los hijos Porque la madre Se tiene que quedar Con los hijos Que no está mal Pero de llegar A una cosa De una dependencia Total Y de una esclavitud De la mujer En la casa Eso me parece Que no entendieron Más allá Claro Pero el ser humano Desarrolló El derecho Como un estamento Social Muy importante Que regulaba Digamos La justicia O el ordenamiento Tiene que haber Un orden Una ley Que regule Y ese derecho Está torcido Porque claro La ley Ni las leyes Internacionales Y las hay Que desconozco Pero Hay organismos Pero Están dominados Por Estados Unidos Que como digo Si está prohibido matar El Estado También Tiene prohibido matar Tiene prohibido Generar guerras Para ganar dinero A costa de la muerte De las personas Entonces La ley Si no se cumple No tiene poder Como ley Hay desregulación De todo Y la ley De no matar Es la primera Estamos antes De la ley Es como si hubiera Habido una regresión Antes La anomia Estamos La horda Primitiva El más fuerte El más fuerte El más fuerte Porque no hay Digo Siempre ha habido Quien engaña Pero es que ahora Reina Le engaño Lo que pasa Que hay como regresiones Pero la ley está Ese es el problema Pero ahora no Ahora no Si está Pero vuelven atrás O sea Como que la forcluyen Entonces claro Por eso aparece La locura La población La enfermedad mental Tan extendida Que hay en la población En cualquier país occidental Hoy en día El suicidio Es altísimo La enfermedad Cualquier enfermedad La ansiedad La depresión La psicosis O sea Está tan extendido Porque la ley está Pero ellos hacen Como que no está O quieren imponer Crear otra ley Diferente A la ley humana Hay que Hay que Renovar El poder judicial Pero es que Hoy no nos apetece Bueno Aprobemos mañana No es que mañana Me tengo que pintar Las uñas No quieren No quieren No quisieron No quieren Si son jueces De fascistas Creo que no Sí Sabes el otro día Hablando con el verdurero Que es una verdurería Que lleva 50-60 años En funcionamiento En Madrid Y digo que el tipo Que ya es mayorcito Recuperó de los padres Y yo le pregunto Si hay descendencia Para ocuparse Del negocio Familiar Que funciona Súper bien Y todo Y dice que para sus hijos No Porque es demasiado Duro Entonces Bueno Como no van a ser Sus hijos Él no lo va a dejar A otra persona Que no sean sus hijos Va a caer el negocio Y Porque dice que es muy duro Que no lo dudo Dice el tipo Que se tiene que levantar A las 3 de la mañana Que hace frío Que duerme poco Que hay que cargar un montón Digo que es un laburo Laburo Pero Pero ¿Y qué quiere? Todo en algodones O que nadie lo va a hacer ¿Quién lo va a hacer entonces? Unos independientes Porque alguien lo va a hacer Como se trae la fruta Y la verdura a Madrid ¿Y los Los suramericanos Lo van a hacer? ¿Los inmigrantes? ¿Los sirios? ¿Los rumanos? ¿Quién lo va a hacer? Digo que Me hizo pensar ¿No? Sobre esa concepción Del trabajo Como que el hijo Que ya es español Que vaya a trabajar Como Como funcionario En alguna institución Y que Y como que ya No hay No hay Digo porque Debe ganar una pasta Ojo Es que trabaja mucho Pero debe ganar una pasta Eso no lo he hablado Pero Seguro Sí Pero los hijos También son Las próximas generaciones ¿No? No es exactamente Tu hijo biológico Son las próximas generaciones Que vienen Si tú no le quieres transmitir El valor del trabajo Porque Bueno Del trabajo duro Pero seguro Que hay Que hay Muchas personas Dispuestas a hacer El trabajo Estarían encantadas Lo que dice Laura Si tú amplias tu mente Y consideras que Un hijo es el siguiente Al que tú puedes enseñar Y puede transmitirle El negocio ¿No? Sí Pero él decía Que no quería transmitir eso A sus hijos Bueno Porque es un trabajo duro Bueno No Está equivocado Es un egoísta Porque Está ocultando Todo el goce Que le da Levantarse La tarde La mañana Y ir al camión A recoger La fruta Y la verdura Eso Las relaciones Que tiene Y todo Total Total Y el éxito De su negocio Y llevar adelante El éxito De su negocio Que tiene Varios Y varias personas ¿No? Contratadas Y todo eso Y a su hijo No Es un niño Le vamos a poner Pero no No acepta Que hay generaciones Después No tiene la fuerza Que tiene el padre Es un hijo débil Él lo está Considerando Al hijo Como un débil Mental Que no puede Hacer el esfuerzo Que hizo él Entonces También Qué maltrato Qué maltrato A los jóvenes ¿No? Qué maltrato Decirles que son Insuficientes Un padre Cuando tiene que Visionarlo Como un emperador Va Viste Esa El emperador De la fruta ¿No? Claro Que lo va a poder Hacer mejor que él Claro Pero ya Es una cosa De egoísmo Sí El mundo se acaba Conmigo Antes estaban Los herreros Los no sé qué Y era Además venían Aprendices A aprender ahí Había el valor De que uno Transmitía Su saber A otros Ahora nada Ahora la educación Todo cada vez Está más fragmentada Más privatizada Y Incapacita más Al candidato Que sale Que se gasta Un montón De tiempo Como viene Elena Hoy Es que La verdad Me he tomado Un remedio Chulísimo ¿Qué dices? ¿Qué dices por ahí? Que me he tomado Un remedio mexicano Que me ha curado Todo No Porque a mí Me llamó la atención Eso del trabajo duro Bueno Que lo mande A la facultad A estudiar medicina Y que ese No es un trabajo duro Es durísimo Ejercer la medicina Es un trabajo durísimo Ay, pero queda tan bonito Hay una cosa Que no funciona En esa adjetivación De ese padre El trabajo Siempre es duro Te encadenan 8, 10, 14 horas por día Es duro el trabajo Bueno, pero hay un goce ¿No? Hay un goce En esa dureza Claro Hay un goce Y una satisfacción De poder haber cumplido El tipo alimenta Todo el barrio Y más allá Digo que Por favor Es imprescindible A mí me parece Que lo más duro Es no tener trabajo Y tener que depender De la familia ¿No? O ser un inútil Morirte de hambre ¿No? Claro que Pero digo que también Está la decisión Del hijo ¿No? Digo que el otro día Hablaban Un hijo que quería Que vivía en el campo Los padres Se dedicaban al campo Y él le gustaba el campo Y sin embargo Los padres Le mandaron A la universidad A que estudiara A la capital Y él estudió Y luego volvió al campo ¿No? A seguir con lo que Le gustaba Porque Digo que también Está Están los hijos No siempre pueden eso ¿No? No siempre tienen Esa capacidad O ese Ni tienen esos padres Que le abren al mundo Y luego le dejan volver Sí Que yo no conozco La situación familiar Me llamó la atención La frase Después quizás El tipo está Perdonando al hijo Que no quiere eso ¿No? Que lo está elaborando Me dijo eso Porque lo está elaborando Él Que ve que no va a haber Nadie que va a retomar De su sangre ¿No? Vete a saber Digo que sí Por eso es bueno Tener hijos repartidos Por el mundo También hay hijos O poemas ¿Cómo? ¿Qué dices Norma? Hay hijos Que quieren destruir La herencia Porque el que hereda O te hace De un kiosquito Te hace una fábrica Y una cadena de fábricas O te destruye Son los dos caminos De la herencia Agrandar la herencia O destruirla Y hay hijos Que quieren destruir La herencia ¿No? Hay otros hijos Que no Quieren agrandar La herencia También depende Como dijo Cruz De lo que es el hijo ¿No? Bueno y nosotras Entonces no tenemos hijos Un hijo de ti ¿No? Como nuestra herencia ¿Cómo la tenemos que pensar Para el futuro? ¿A quién se la vamos a dejar? ¿Quién va a recibir Nuestra familia Eso estaría bien También Porque nosotros no tenemos que hacer Fábricas ¿No? Como no tenemos Pues nosotros también Podemos construir fábricas ¿Y a quién se la vamos a dejar? Total ¿Quién va a tomar La rienda de estas fábricas? Pero igual que se puede Construir un padre Se puede construir un hijo Digo que Que quien Cuando viene la gente Nueva a la escuela Digo no es un hijo biológico Pero le transmites Enseñanzas Digo que Cuida su crecimiento Él tiene que hacer un esfuerzo Que es otro Otro tipo de hijo Pero que es ahí ¿No? Bueno pues hay que empezar A pensar A esas generaciones Que van a tener que tomar Después de nosotros La rienda De la escuela Que no hay uno Sin el otro No hay un padre Suelto Y un hijo Suelto Por otro lado El hijo Hace al padre Y el padre Hace al hijo Lo mismo que pasa Con las parejas Un hombre Hace a una mujer Y una mujer Hace a un hombre Es todo construcción ¿Eh? No hay regalo acá Es todo trabajo Trabajo de hacer ¿No? Un hombre O hacer a una mujer O hacer un padre O un hijo Pero van juntos ¿No? Van juntos Cuando están separados Es que algo funciona muy mal Sí, porque no será Que estamos elaborando Esa cuestión También nosotros ¿No? Es de construir un padre En nosotros Para poder construir Un hijo también O construir hijos Ajá Hijos Pues ya estamos en edad Ay, qué bonito La guardería La escuela de padres El colegio Escuela de padres Yo tengo el directo Claro, porque también es difícil ¿No? En este mundo En el que vivimos O mejor dicho En este desmundo ¿No? Que quieren hacer Que seamos capaces De posicionarnos Con este pensamiento De padres Para que puedan llegar Para poder construir Esos hijos A quien está dispuesto A ser hijo Y recibir Conquistar una herencia Porque la herencia Hay que conquistarla Tampoco se reciba Bueno, y además Después están las ayudas ¿No? Que en la construcción De un padre También hay ayudas Está el psicoanálisis Están los maestros Están los tíos Están los abuelos Hay ayudas No es una soledad Y un trabajo forzoso O un trabajo Como decía el verdulero Que decía Que era un trabajo duro Está en las ayudas ¿No? La palabra de otro padre ¿No? La palabra de aquel Que tiene más experiencia O no O también formándose En ese momento Que no está solo un padre Que no es un trabajo duro El trabajo es el trabajo Ni duro ni blando Porque como no somos Hijos de reyes Aunque tengamos reyes Pero no nos tocó esa Hay que darles trabajo A sus hijos Bueno, abrirles el mundo ¿No? Digo, también el padre Darles una función El padre le permite Salir al mundo Al hijo Le separa de la madre Porque si no No van a poder gozar De lo que ha conseguido Su padre Que algo consiguió Que ellos lo pueden heredar Pero lo que se hereda No solo es de los padres ¿No? No, pero luego tienes Que es el tú Que te hace cargo ¿No? De lo que eres con eso ¿No? Con ese significante Pero, claro Pero además No hay un solo padre Que está encarnado En mi papá Padres Ha dicho los padres Sí Cualquiera me hace de padre Aquel que me dice No sigas por ese La jefa La jefa Tiene que haber una jefa ¿Eh? Sí Tiene que haber una jefa Alguien que ponga voz A esa autoridad No va a ser papá Yo qué sé César Vallejo Germán Pardo García Miguel Oscar Menaza Mayakowski César Pabez Son padres ¿No? Digo Son padres Que nos están transmitiendo Nos están transmitiendo Y después está Si lo querés escuchar O no lo querés escuchar Claro Lo querés conquistar Después está El hijo que escucha Y obedece Y ya tiene un camino Más marcado ¿No? Bueno pero escuchar No tiene por qué ser Obedecer Ahí te siento Yo puedo escuchar Y decir Yo tengo otra Otra consideración Pero tal que no escucha Eso es un enfermo mental Bueno pero escúchame Obedecer Significa cumplir Con la ley Y saber quién es tu padre Y Pero tu padre Tampoco te dice Haz esto No Saber que hay ley Porque también Eso no lo puedes hacer Esto no lo puedes hacer Están hablando del papá Y yo estoy hablando Del padre Que hay adentro De cada uno Yo hablo de los padres Tengo cuatro funciones Cuatro sexualidades Distintas Dentro de mí Y a veces No uso ninguna De esas Lo que pasa Que a la mujer Le cuesta Ya lo decía Freud Lo del tema De la ley A la mujer El superyo No está cerrado Y le cuesta Lo de asumir Que hay padres También la mujer Tiene que tener eso Lo tenemos que poner firmes Señoras Señoritas Bueno A esa mujer Que quiere al padre Y poseer al padre Hay que decirle No se puede cariño Buscate un reemplazante Más de acuerdo Con tu edad Papá es mío No es tuyo Que hay padres También Ay Qué intensidad hoy Ay Y sí Nena Ya sabes Ya están No le he dejado hablar Clemón Ni un poquitín Nos hemos espabilado Esta mañana Bueno Así que podemos seguir Seguimos Adiós Hasta la semana que viene Seguimos Los santos inocentes ¿Cuándo es? Porque venía En los días Pero yo creo que es el mismo día ¿No? Los santos inocentes No El 28 de diciembre Ah Es el día de todos los santos El uno Es el día de todos los santos De todos los muertos Y de todos los vivos Y de todos Y de todos nosotros Excursión Al cementerio Salida Plaza de España Chao Adiós Hasta luego Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me canta ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor los años futuros Departamento de Clínica Grupo 0 Teléfono 91758-1940 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video